A ver, buenos días, buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, con el gusto de saludarlos hoy en este miércoles que es, nosotros le llamamos el ombligo de la semana, coloquialmente hablando, como lo hablamos todos los mexicanos. Pues hoy me encuentro aquí con la candidata, ya después de tanto es Barajuste, licenciada Karina. Licenciada, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, amigos en el exterior también, buenos días. Bueno paisanos, pues compartan nuestra transmisión, yo pienso y siento que va a ser una entrevista de gran provecho y de aquí se van a disipar muchísimas dudas de las cuales la gente las han estado confundiendo, así lo llamase yo. Y qué mejor, paisas, que hablar con la verdad. Si en esta página siempre nos hemos dirigido y es con la verdad. Y gracias porque en esta página estamos posesionados en los distintos municipios de Jiménez, Chachihuites, Jiménez, perdón, Zainalto y Sombrerete y sus puntos aledaños. Gracias porque nos permiten entrar hasta sus hogares a través de la pantalla, de la pantalla chica que hoy es de gran trascendencia. Licenciada, platíqueme, qué desbarajuste traen, la gente está súper mega confundida, dividida. El viernes, ¿qué pasó el viernes en Zacatecas? Porque créamelo, que Sombrerete fue como lo está haciendo, fue un foco rojo. ¿Qué pasó en Zacatecas para empezar este proceso? Pero primero buenos días. Buenos días, Chago. Bueno, el día 12 de marzo, como lo marcan el calendario electoral, se termina, se cierra el registro de todos los aspirantes de candidatos a todas las candidaturas de elección popular de todos los partidos. Y bueno, pues ese día en Morena el proceso se vive de alguna manera diferente. El representante que es el doctor Ricardo Hernández, pues es quien se encarga él de llevar todos los trámites. Nosotros no acudimos como candidatos al IES a hacer el registro, primero por la contingencia, es imposible, tuvimos que cuidar las formas y por parte del partido pues fue lo que se decidió, que se hiciera de manera ordenada mediante él como representante acreditado y pues así darle seguimiento al trámite. ¿Se registra usted? Me registro yo en una planilla, como está sucediendo en muchos municipios de Zacatecas. Como nos lo comentó él o lo han comentado nuestros líderes políticos, pues son planillas que se registran de alguna manera provisional, en tanto se revisa municipio por municipio para lograr que sean pues un proyecto incluyente, donde todas las expresiones de los diferentes grupos de Morena y hasta externos que puedan aportar al proyecto local en cada municipio pues puedan ser tomados en cuenta. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene Karina Pérez trabajando por Morena, que aquí estaba muerto literalmente hablando? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues empezamos todos nosotros. Un gran equipo, por cierto le da mucha incursión a los jóvenes, hay unos mitoterotes de acá. O sea, desde que somos, bueno el primer proceso de Morena se vivió, como lo he dicho siempre, Morena es un partido de reciente creación, nace en el 2014 y nuestro primer proceso local lo vivimos en el 2016 y desde ahí hemos seguido trabajando en las filas de Morena. Dice Damaso Samarripa, nuestro apoyo total para la licenciada Karina Pérez. Bueno, pues ahí está, ya ve para que estamos. Sí, ellos son del comité de Morena en el exterior y pues yo les agradezco mucho su respaldo y el reconocimiento, no a mí, pues a todo un grupo y ya se hizo acá. Hay muchos madruguetes licenciada, hay muchos madruguetes donde se dice que hay planillas que ya son las que están registradas, que son únicas, que no estarán trabajando por usted, que quieren que Karina Pérez decline. Que tanto mitote traen usted, que es una persona con mucha sapiencia, ha sido mesurada, muy criticada, pero pues al árbol que da fruto siempre lo van a criticar, ¿verdad? Obvio a uno que no da pues para qué, a qué me entretengo. Bueno, primero tú y yo comentarle a todos, ya teníamos esta entrevista programada para hoy. Coincide pues con todo lo que pasa anoche, entonces a mí me da mucho gusto pues que tengamos y nos des la oportunidad de comentarlo. Primero, bueno, yo a nombre de todos, a nombre de todo Morena, a nombre de la 4T, de quienes somos seguidores de la 4T y del presidente de México, quienes creemos pues en ese cambio de cómo se debe hacer la política, la verdad es que lo lamento mucho. Quisiera hasta pedir una disculpa en nombre de toda esa gente que llega a tratar de destruir Morena porque esto evidentemente tiene un fin y tiene un objetivo pues que es destruir el partido, al menos en lo local. Bueno, yo con la noche me sorprendió mucho la entrevista en la que dieron la planilla y bueno, yo con ellos había tenido acercamiento para conocerlos. Ayer a la una de la tarde, de hecho yo andaba en Zacatecas y me tuve que regresar de Zacatecas para estar con ellos a la una, no asistieron, me dejaron pues horas como se dice plantada y yo los quería conocer porque yo entiendo que ellos ya se habían registrado malamente, para mí es malamente, se habían registrado como una planilla de regidores sin haber incluido pues a todas las expresiones. Entonces para mí eso es pues llegar y decir, a ver, yo no veo ahí, es más, no los conocí, yo creo que ellos tampoco me conocen muchos, por lo que pues si no es, no es tan, no es bueno, no es sano, no es sano ni para la democracia, no es bueno ni para la política y no es bueno para nadie lo que está sucediendo aquí en Sombrerete y yo creo que se debe dejar el precedente para que en futuras procesos, en futuras elecciones pues no, no pase. Por eso la gente no cree en la política, por eso nadie quiere participar, por eso nadie cree en los políticos, porque es un circo, porque es un show, porque es una burla y finalmente los que siempre van a seguir perdiendo van a ser los ciudadanos. Así lo estamos viendo, perdón licenciada, lo estamos viendo los ciudadanos de fuera, estamos viendo los madruguetes, estamos viendo un divisionismo tremendo en Morena, gente que llega y se quiere agazapar de todo, a gente, yo los he visto la lucha que han traído los jóvenes, el maestro que tiene, es un maestro que los campesinos, yo hablo ahorita por el maestro que lo he visto que ha hecho algo por Sombrerete y yo con todo respeto lo digo, pues yo anoche mire gente que, perdón, pero yo les digo que han hecho por Sombrerete, que han hecho por su rancho, o sea, y eso es lo que la gente está, se está preguntando. Mira yo creo y yo, y vamos a revisar a fondo porque mira, no, para todos los, quiere decir entonces a lo que yo entendí anoche, que ya había una planilla registrada o una planilla propuesta no registrada porque hay tiempos y la verdad es que Morena pues estuvo cuidando el proceso interno, pero en qué momento, cuando todos andábamos pues en un proceso interno como aspirantes a un cargo de elección popular, ya había una candidata con una planilla, entonces que andábamos haciendo todos los otros, todos los demás en un proceso pues simulado, cuando allí había definiciones, así yo lo entendí. También entiendo que esto va mucho más allá y pone en riesgo la verdad, no nada más el proyecto local, yo creo que aquí se está perdiendo el sentido, el fondo del asunto que es el riesgo que corre el proyecto del licenciado David Monreal, que yo creo que es lo que nos debe unir, lo que nos debe mover, lo que debe ser nuestro interés primordial, que nuestro estado cambie, que nuestro estado se transforme y entremos a esa vida de la 4T en Zacatecas. Y se está dejando todo por una situación personal, digo yo los veo hasta de cierta manera manipulados, porque yo ni soy mala persona, ni nosotros somos nadie, como para decirles ustedes no caben esto, yo creo que se trata de sumar todas las buenas voluntades, pero pues no nos han dado ni siquiera la oportunidad, pero yo sí creo y lamento y no, no, yo, esto no es por una presidencia municipal, nosotros nunca hemos tenido ni la ambición de hacernos millonarios con las obras ni las compras de la presidencia, pero yo creo que sí debe ser un caso que deje el precedente para las mujeres también, porque imagina que yo, como candidata, ellos hablan de sus derechos, no te voy a apoyar, yo no te voy a apoyar, pero yo no voy a renunciar. Fíjense que lamentable, amigos de Sombrero, cuánta gente, y tú lo sabes Chago, participa tantos años en política, en un proyecto, en otro, y nunca tienen la oportunidad de ser invitados a servir a su pueblo desde una regiduría. Ellos la tienen, ellos hablan de que ellos ya son, de que nadie los puede quitar, de que, pero que no van a trabajar, que no van a ayudar, que no van a, no. Entonces, ¿a ellos qué les movía? Pues yo creo que nada. Y quien aspire a tener ese tipo de cargos y de responsabilidades debe saber muy bien a qué se va a meter, porque esto no es un circo. Y yo creo que en el tema también de nosotras como mujeres, también vamos a cuidar, porque para mí es muy preocupante, que para mí todo lo que pasó, oye, pues son amenazas, y no me victimizo porque yo no soy así. O sea, yo siempre he sido, yo siempre... ¿En qué forma amenazas? A ver, yo cómo voy como candidata a una comunidad donde dicen, yo no voy con Karina, yo no quiero a Karina, yo no apoyo a Karina. ¿A qué voy? Yo cómo sé si me van a aventar huevos, si me van a aventar piedras, o cómo caminas. O sea, cómo yo sé que mi integridad física, la de mi hija, la de mi familia y la de mis amigos y mi equipo no están en riesgo. O sea, los derechos de ellos, ellos tienen derechos, como lo dicen, mi derecho, y a mí nadie me quita porque es mi derecho, pero tanto valiosos son los derechos de ellos como son los míos. Entonces, aquí yo creo que vamos a tener que revisar muy bien el caso, el caso de Sombrerete, el caso de Morena, y pues pedirles que al menos se den la oportunidad de conocer a quienes... Hemos estado en Morena desde hace mucho tiempo, cinco años, seis años, pero no en Morena, pero tenemos mucho tiempo más trabajando en otros proyectos sociales. Y ya veo con preocupación, pero sobre todo veo con mucha determinación y tengo mucha claridad de qué es lo que debemos hacer y que esto va a ir más allá de una elección de una presidencia municipal y que sí, juntos haremos historia, pero haremos historia a lo mejor no porque digan, ah, ganó la presidencia, no, pero vamos a hacer historia porque todo esto que está sucediendo no vuelva a pasar. Cabildos, presidentes secuestrados por un cabildo, pues se había visto a lo mejor ya en el cabildo, pero antes. Entonces, yo creo que sí vale la pena la valoración, sí vale la pena la reflexión y sí vale la pena marcar la ruta que habremos de seguir en este sentido. Bueno, pues yo pienso que los que tenemos memoria, yo miré un cabildo secuestrado en la administración de Juan Ángel, que le antecesió su hermano Juan Pablo Castañeda y créanme lo que eso no fue nada grato para Sombrerete. Este, me llama, me llama fuertemente la atención, licenciada, en lo que usted está comentando sobre las planillas. Ahorita usted me dice si declina o no declina, ahorita me lo dice, pero la planilla, ellos presentaban una planilla y cual todos se manifestaban, yo no voy a trabajar por Carina, que mi trabajo que yo trabajé por mucho tiempo, no sé por cuánto. ¿Dos meses? Dos meses, a usted que tiene cinco o seis años más levantando a Morena, pues yo me quedé sorprendido y tengo que verlo porque tengo que ver, saber lo que está pasando en mi municipio porque me interesa, obviamente, tengo que estar empapado. La gente que la acompaña ahorita en este día, le dice, ¿quién son? ¿Qué representan para usted? ¿Serán parte de su planilla? Yo creo que la planilla, mira. A ver. Hablar de la planilla en Morena, yo creo que sería como una irresponsabilidad porque este no es un proyecto de amigos, es un proyecto de ciudadanos, es un proyecto incluyente, es un proyecto donde habremos de caber todas las expresiones, pero en valor a la justicia y a la verdad, pues tú puedes ver aquí representantes, sí, de grupos y de sectores que pesan políticamente, que pesan socialmente, que se la han pesado durante muchos años en las gestiones de sus diferentes sectores y que pueden contribuir de manera muy interesante al desarrollo de un proyecto local. Primero, pues yo los considero a todos mis amigos y yo les agradezco mucho el respaldo en esta situación. Nos presentamos. A ver, nomás quítanle cubrebocas para poder, porque de por sí ya no me conozco ni yo solo. Buenos días, yo soy la maestra Yanely González. ¿De dónde? De aquí, de Sombrerete. Seguimos, a la izquierda. Hola, muy buenos días, yo soy el licenciado Jorge Quintero, aquí para servir. Excelente músico, por cierto. Muchas gracias. Profesor Jesús Rodríguez Marujo, para servirles también. Vamos aquí de pasada, dependiendo principalmente que las elecciones estén en manos del pueblo. Creemos que Sombrerete ha estado decepcionado de ver cómo se dan las cosas durante varios procesos electorales, en donde estamos esperando cuál es el candidato que nos vayan a asignar ahora. Entonces, queremos que las cosas cambien. Tenemos fe y por eso estamos luchando. No por un partido siquiera, ni siquiera tampoco por una elección, sino porque el pueblo realmente recupere ese poder político, esa credibilidad en sus políticos, y que realmente los quienes estén en la presidencia sean servidores del pueblo, no que se sirvan del pueblo. Bueno, ahí está el maestro, él le encabeza el ballet del John John, que es John East, John Eastaga, trabajando mucho con los jóvenes. No soy político, aclaro, no soy político, pero tengo la esperanza de que las cosas cambien. Nos dio muestra clara la Cuarta Transformación, como un proceso, no como una bandera política, que el pueblo es capaz de quitar lo que no quiere. Y así también en su breve, el pueblo es capaz de quitar lo que no quiere. No queremos más de Daza, ni que venga de este planillo, ni que venga quien venga, ni de partido que venga. El pueblo es el que debe de decidir y estar confiado de que él es quien eligió desde sus principios a sus líderes políticos y a sus representantes y servidores del ayuntamiento. Ahí está, excelente la participación, maestro. Mi nombre es Pedro Rivera. Y yo pienso que estamos aquí todos para defender algo que sea del pueblo, ¿no? Aquí, si se fija, somos gente que no nos dedicamos directamente a la política. Tenemos una profesión, tenemos un oficio en el cual nos mantenemos. Yo jamás bien he integrado a nada de la política. ¿Por qué? Gracias a Dios, tenemos un trabajo de que defendemos, ¿sí? Y es integrada porque me llama mucho la atención al proyecto y somos gente del pueblo y para el pueblo, y para servirle al pueblo. Muy joven, por cierto. Joven. Bueno, pues mi nombre es Cacencio Daniel Mena Rojero. También estamos aquí acompañando a la licenciada Perina y a todo el equipo. Pues con la finalidad de hacerle ver a la gente la realidad, ¿va? Y que no se dejen engañar por los mismos, ¿verdad? Que ya han estado, que tienen secuestrada la presidencia, que nada más les ofrecen 500 pesos, una despensa, y ya les dan el voto, ¿no? Ahora yo les pido que reflexionen su voto, ahora sí muy bien, que vean quién sí quiere un beneficio para el pueblo, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por una simple despensa, una cobija, un 500 pesos. ¿Eso de qué nos va a servir? Se necesita que el pueblo ya tenga cambios. ¿Cuántas administraciones han pasado? Y sigue igual nuestro pueblo. No hay gestión para nada. Simplemente vienen. Antes ya esta administración no lo hicieron, pero cada administración pasada abría la calle principal y volteaba las piedras a un lado, y luego venía la otra administración y las volvía a regresar. Pero para las comunidades, para las colonias de las orillas del pueblo, no hay nada. Siempre lo mismo, lo mismo, y nada más enriquecerse, recuperar los 500 pesos que pidieron en el momento de la votación. Entonces, en esta ocasión, les pido, por favor, que reflexionen bien su voto y analicen las propuestas de cada candidato, conozcan o investiguen su persona, cómo es, sus principios, todo eso, ¿verdad? ¿De qué forma y le viene todo? Entonces, esa es mi participación hasta ahorita, y estoy a sus órdenes. Adelante, Hernán. Gracias, Chago. No, pues, nada más agradecer nuevamente el espacio, la oportunidad, y obviamente estamos respaldando el proyecto que encabeza la licenciada Karina, sin contrapisas, sin chantaje, sin poner condiciones, porque confiamos que dentro de los proyectos que tendrá el pueblo la oportunidad de elegir, pues, es la que es más sana, con mejores ideas, con mejores proyectos, y, pues, estamos decididos a darle hasta ahorita. Bueno, pues, ahí está la participación licenciada, pues, ahí está parte de la gente que le ha ayudado a ustedes de muy temprano, y digo muy temprano, es que usted llega a Morena. Así es. No, a todos yo reconozco, yo lo que estoy comprometida a seguir, estoy comprometida a luchar, primero, pues, porque esto deje de ser una, algo muy manipulado, algo muy de mala fe, algo con muy mala intención, y vamos a solicitar igual a nuestro candidato a gobernador, revisar el tema específico de Sombrerete, es necesario, ¿por qué? Bueno, pues, porque yo creo que tenemos toda la, no tanto la posibilidad de ganar, yo creo que tenemos sí la posibilidad de hacer historia, igual, ¿no? Nos tocó mujer, Sombrerete nunca ha tenido una presidenta mujer, pero sobre todo, pues, si tú te fijas, pues, la verdad es que hay mucho trabajo, hay mucho compromiso, hay mucho trabajo de los sectores que deben ir representados, y no es que queramos, porque, mira, aparte la planilla es muy chiquita, nosotros vamos en coalición, Morena son ocho regidores, tú lo sabes, un regidor es del Partido Verde, un regidor es de la Nueva Alianza, un regidor es del PT, entonces, de ahí, pues, bueno, ¿qué le queda? ¿Qué son de Morena? Son cinco espacios, donde ellos, en su bebida y en la justa medida, deberían ir representados, a lo mejor con un regidor, otro, todos los productores, que imagínate el tema de los productores, todos los votos que han aportado, o que pueden aportar al proyecto, pero sobre todo, el tema de generar un proyecto próspero, para su tierra, para su campo, y que deben estar representados también, en los campesinos, ellos también deben estar en la planilla, el tema del magisterio, también debe estar representado, o sea, no es un proyecto de amigos, con mucho respeto, sin ofender a nadie, porque yo, de verdad, no tengo el gusto de conocerlos, y no lo haría, yo creo que todas las voluntades son necesarias, el trabajo de todos es necesario, para poder llevar esto, y sacar esto adelante. Usted ha platicado con alguno de los, que se dicen que ya son, de la planilla ungida, que ha platicado con alguno de los, cuando es con el, empezando con el síndico, con este, Ricardo Santos Ramos, ha platicado usted con él, algún acercamiento. Yo le dije por teléfono ayer, cuando supe que él era, quien se había registrado para síndico, y le dije, oye licenciado, tú eres el síndico de Morena, y ya me dice, sí, pues yo me registré, la maestra Nancy me invitó, yo no es que no haya invitado a la gente, porque no quisiera, o porque no los valoráramos, necesarios, simplemente, a nosotros nos dieron esa instrucción, los municipios se revisarán, para poder integrar con todos, un equipo de trabajo, y una planilla definitiva, por eso yo no puedo hacer una planilla, o sea, por eso yo, los procesos fueron individuales, nosotras y nosotros, todos los aspirantes, nos registramos como aspirantes, a presidente municipal, de ahí, yo entiendo, el proyecto del licenciado David, la magnitud, que él debe cuidar, pues que todos vayamos, en un proyecto incluyente, y ellos decidieron, que se iba a revisar, municipio por municipio, para ver al final, cómo quedaba, integrado, yo de ninguna manera, irresponsablemente, podía, buscar a un síndico, podía buscar a unos regidores, pero yo sabía, que no iban a ser los que iban a, a quedar, o sea, al final iban a, iba a integrarse, por todos los, por todas las expresiones, o sea, todos los regidores, que presentaron, la noche, de anoche, válgame el pionasmo, solamente se ha estado, los han estado como marionetas, quisiera yo entenderlo así, porque todavía no sabe, a ciencia cierta, Alicia, mira, ellos dicen, que ellos ya son, y es correcto, si ya tienes un registro, tú sabes, para renunciar a un cargo, tienes que ir, de manera personal, a renunciar a él, pero esto yo creo que va más allá, porque los derechos, te repito, tendremos que ver, cómo lo, cómo lo vamos a hacer, porque, no puede ser, o sea, no puede ser, lo que está pasando, en sombrerete, sencillamente, no puede ser, y no puede ser, porque las mujeres, ya nos estamos enfrentando, desde antes, a la violencia, política de género, y, y, tenemos derecho a participar, pero también tenemos derecho a participar, en condiciones, dignas, en condiciones de seguridad, en condiciones, que garantice, sí, los derechos reales, de, de participación, no en esas condiciones. Yo sí les voy a pedir a todos los, a la gente que nos está siguiendo, a través de esta, de esta transmisión, que si se quieren expresar, de cualquier candidato, o candidata, lo hagan con el más, respeto que se pueda, esto, no estamos haciendo un trabajo, tratamos de informarle, a toda la gente, hay que no mostrar nuestra, hay que no mostrar nuestros corrientes, gente de sombrerete, por favor, si van a hacer algún comentario, hacia alguno de los candidatos, háganlo con respeto, porque no es fácil, créanme lo que luego estén, de tanto que se ha hablado, licenciada. Yo creo que no siento nada, respecto a todo, a lo que dices, mira, ya he participado, esta es la tercera vez que participo, ¿Tercera la vencida? Es la tercera vez que participamos, y, siempre se han manejado, los face fans, o siempre se han manejado, las calumnes, siempre se han, un nivel muy bajo, yo creo que, y si deberíamos de ya, como ciudadanos, y como sociedad, ya, ya tener un poco más, pues otro nivel, de hacer política, porque siempre es lo mismo, si te fijas son los mismos memes, si te fijas son las mismas, los mismos chismes, no cambia nada, entonces yo creo, siempre cada tres años, el que tenga que denunciar algo, por ejemplo, cuando se refieren, que si la corrupción, hay instancias, y hay dependencias, donde tú puedes ir a hacer una, denuncias correspondientes, pero, no, se la pasan mediante, face falsos, se escribe, y escribe, se fue, no. ¿Declina, o no declina? De ninguna manera, no declino, y no declino, pues no tengo nada, de qué declina, esto es un proceso, yo soy la candidata, y vamos a ver, si el tema de la planilla, no es una planilla con la que pueda participar, no es una planilla que me genere garantías, imagínate mi suplente, que diga que no va conmigo, o sea, tu suplente, estás poniendo en manos tu vida, en sus manos tu vida, entonces, qué riesgoso, qué riesgoso, pero sí vamos a, vamos a revisar ese tema, que se está dando aquí, de manera muy particular. ¿Sería necesario, usted lo dijo al principio, que aquí ya también intervenga, quien va a candidato a gobernador, porque sombréate, a como veo, lo pierden. Y si no es el candidato, yo te aseguro, y no, y deja tú de la pérdida del, esto que están llamando, esto que están haciendo ellos, es un ejemplo, de ellos están incitando, a que en otros municipios, en otros partidos, pase lo mismo, en otros partidos, digan, ah bueno, pues yo me enojo, no me gusta, lo que sea, y lo puedo hacer, ellos no representan a una persona, ellos representan a los ciudadanos, entonces, a todo el, no nos debemos pues a personas, quien se deba a una persona, pues que le haga un club de fans, este, quien crea que, que es la manera, pues también es muy respetable, yo entiendo, qué bueno que la gente sea agradecida, qué bueno que la gente sea, de lealtades, yo siempre lo decido, pero no es la, no es la, no es la forma, porque esto es un proyecto, por sombrerete, es un proyecto, por Zacatecas, es un proyecto, donde representamos, en apariencia, pues a la cuarta transformación. Decía ella, este, a la Nancy, que por cierto, el otro día me, llega una señora sorprendida, y me dice, Chago, es que llevaba la maestra, y se viera que regañada, le iba metiendo al, al chofer, pero horrible, le dije, yo no tengo nada, yo no voy a hablar mal, de ella, de nadie, la verdad, pues mira, vivimos en un lugar, tan grande, en cuanto a la calidad, de su gente, pero tan pequeño, pues en cuanto a todos, conocernos, pues que todos nos conocemos, yo creo que mal haría, en hablar de ella, ni de ninguno, de los aspirantes, a regidores, a mí me hubiera gustado, que en realidad, fueran aspirantes, a dirigir, y a portar, en el rumbo, de sombrerete, pero veo, pues que era, un club de amigos, de una cantidad, dice que dijo, que en el 2018, sacó mil votos, arriba, que, que ella es la, así lo dijo ella, textualmente, y están los videos, verdad, que ella, con ella se garantiza, el gane, pues, su punto de vista, no, mira, yo creo que la, que, que malas, que lamentables expresiones, es porque, no se trata nada más, de ganar por ganar, si no tienes nada, que aportar, como es el caso, se está viendo, pues, lo vacío de, de sus, de las, de, pues, del proyecto, no, no es un proyecto, sustentado, sustentable, con futuro, no es, no es nada más, porque, pues, sí que, cada quien tiene, personalidades diferentes, los votos, yo creo que, en el tema, nadie, la gente no es de nadie, o sea, los votos que sacas en un proceso, no son tus votos, son los votos de todo un equipo, son los votos de mucha gente, pero aparte, son votos de coalición, muchas veces, vamos en coaliciones, donde, yo, más bien, revisaría, pues, al partido al que ella pertenecía, que es el, el PRD, pues, cuantos votos sacó, porque, yo recuerdo, el PAN tiene un voto duro, muy fuerte, siempre ha sido así, e iban en coalición, pero, independientemente, un proceso, es muy diferente a otro, los votos que sacas en una, en una elección, no son los mismos, que van a sacar en más, aparte, no creo, justo, que nos digan, ella sí puede, tú no puedes, o sea, yo creo que todos tenemos la capacidad, porque, se da en el diálogo, se da en la Constitución, se da en la integración de un equipo, con la capacidad, con los perfiles, para, para sacar adelante un proyecto. ¿Se sentaría usted, licenciada, a platicar con, con Nancy Aguilera, a tener un diálogo? Tengo los, tengo las llamadas, tengo los mensajes, la busqué desde, desde antes, he hablado con, con el licenciado Nolasco, he buscado, pues, la manera de cómo pudiéramos caminar en, en unidad, sí, lo haría, pues, si es algo que, algo necesario, para que esto pueda, transitar, sí, sin chantajes, sin amenazas, y sin condiciones, sí, con mucho gusto. Pero usted no declinaría. Pues yo no tengo nada que declinar, mira, primero, pues, esta no es una decisión, esta es una decisión mía, yo creo que, más bien, el que no quiera participar conmigo, tiene la libertad de decidir, dejarle el espacio, a quien sí quiera, quien sí quiera participar, y que no tengan como secuestradas, las, las regidurías, porque, sí tienen ellos derecho, pero yo también tengo otros derechos, que también voy a hacer valer. Bueno, pues, ahí está la entrevista, ahí está la entrevista con la licenciada Karina, esta, esta entrevista ya la teníamos programada, se suscitó lo de anoche, eh, a muchos les parecerá aburrida, gracias, eh, yo les repito, paisanos, se los voy a decir con todo respeto, yo no tengo por qué querer a nadie, cuando no me quiero ni yo mismo, yo solamente respeto a todos y cada uno de los candidatos, y este, este canal siempre está abierto, que lo han minimizado, sí es cierto, que lo han, aniquilado, sí es cierto, pero, aquí estamos para informarle, de viva voz, con la candidata, si está dispuesta a sentarse, lo dijo, sí estamos dispuestos, ¿verdad? Claro que sí, con eso, al diálogo, al diálogo, eso es bueno, pero lo que sí es un hecho, que Morena está destrozado, en el municipio de Zambete, Zacate, y ese es un hecho, ¿eh? En el municipio, y en gran parte del, del estado, del estado, sí es cierto, que habrá que, habrá, yo creo que estamos en tiempo, ojalá, que, que el mismo candidato a gobernador, con todo esto que pasa, valore y analice, pues, la situación, porque, yo creo que está en riesgo, todo un, un proyecto, de, que hemos venido trabajando, desde hace muchos, desde hace muchos años. Gracias a Ter Esparza, llevas como 50 mensajes, Ter Esparza, gracias. Ahí está. Yo a todos los que comentan, yo respeto su punto de vista, a todos, igual, ¿no? Quienes, quienes quieran compartir conmigo, de manera personal, o hasta decirme lo que no, porque escucho muchas, muchas cosas sobre mí, y leo, a mí sí me gustaría más bien, que nos tomáramos un café, y ver que en realidad, pues, son personas, reales, y ver que tienen que aportar, al, al proyecto, en construcción, para, para bien. Ahí está, buenas, buena, buenos días, licenciada, a todo el equipo, buenos días, adelante. Muchas gracias, Santiago, un saludo a todos, y les estaremos informando, cómo va aquí el, la situación, por lo pronto, hay que seguir trabajando, no tenemos de otro.